Música Pajas verdes duplicados y aquí andamos, el negocio está redondo y me la paso en mi camarón, ruleteando. El dinero no ha cambiado, mi persona sigue humilde y ahora es Luis Butón, también un cantón, con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy, ya que ando al millón, contando un millón. Los envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito con mis zanjudas, bendito, me la paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el ojo y pasa, y su compa, Yatanael Cano, viejones. Música Y así suena, los corridos tumbados perro, puro rancho humilde, ya, Latinoamérica, México. Y así suena, los corridos tumbados perro, puro rancho humilde, ya, Latinoamérica, México.